Fueron invitados todos los comercios de Ramírez para que puedan poner su stand acá en estas arterias con un escenario también, con el espacio Gurise, con propuestas gastronómicas, así que una linda movida donde hay muchos comercios abiertos que siguen ofreciendo regalos para Navidad y bueno, era un poco la idea de continuar esta tradición que junto... ¿Qué edición es esta, Flavia? Esta es la cuarta edición que se hace junto con el centro comercial, otras veces se hacía en otras fechas pero por ahí ahora llegamos bien cerquita de Navidad como para también propiciarle a la gente que todavía no ha comprado que lo haga hoy Vemos emprendedores, vemos también un sector para los chicos, vemos un sector donde la gente ya se ha sentado a tomar algo, a comer algo Exactamente, hay como que en este radio de la ciudad diferentes propuestas, hay comercios gastronómicos que también se han preparado con mesas afuera y demás para recibir a los vecinos, hay otros comercios que están ubicados en otras zonas de Ramírez que trajeron sus productos acá a Calle Libertad también para ofrecerlos y los mismos comercios de la cuadra que también están en ese... bueno, con esas opciones, ¿no? y el escenario cultural que en un rato más va a estar comenzando La primera vez que vengo a Ramírez a exponer, yo soy Ramírez, vivo en Paraná y bueno, empecé con este emprendimiento a mediados de año más o menos y bueno, pregunté si podía venir y bueno, acá estoy, hago ferias, sí, voy a ferias, bastantes ferias desde que empecé el emprendimiento y bueno, pero esta tiene otro gustito para mí Claro, por supuesto, jugás de local, digamos Este es mi pueblo, sí, 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 sí Re linda, está hermosa, aparte de la noche soñada Está re lindo, todo re lindo, la verdad que está hermoso Y contame qué es lo que producís y ofrecés acá esta noche Hago velas en cemento, en cemento blanco, en cemento gris Hago terrazo, productos de terrazo, hago cerámica, hago textil, caminos de mesa, individuales, almohadones, borlas, esencias para el auto o para los placares Tengo algo de cacharros ¿Lo preparás vos, digamos, no? Sí, todo, todo, todo lo que está acá Hago reciclado de cosas, siempre, todo lo que yo encuentro lo transformo Esta vuelta tenía potes de helado, en vez de tirarlos, los he juntado Entonces he hecho para mi nieto y para vender papá noeles Hechos tejidos al crochet y algunos hechos con papel reciclado, papel higiénico Como los angelitos arriba son de papel higiénico Pero los papá noeles son todos hechos con reciclado Mira vos Bueno, estamos en la, digamos, en estos momentos tratando de reutilizar todo Y en este caso, bueno, vos te adherís con este trabajo Sí, yo he mostrado, he mostrado en el canal 6 Me invento del arbolito hecho con el ventilador viejo que tenía tirado atrás de mi casa Hice un ventilador, hice un arbolito Porque yo le digo, yo no voy a comprarlo, voy a hacer Así que los adornitos, todo fui transformándolo y lo fui haciendo Bueno, ¿y cómo pinta la noche acá en la feria? Ay, hermosa, está hermosa, mucha gente Así que va a estar lindo, va a estar lindo Geno de gurises, me encanta, una de las cosas que más me encanta Bueno, ¿muchos regalos? Sí, hay muchos regalos Bueno, no, papá noel, digo, si tiene regalos No, tengo cartitas, un montón de cartitas Que las voy a poner en el buzón porque tenemos un buzón, viste, ahí en el costadito Ahí así después me van a poder sacar Ah, bien Y después las cartitas, entonces Y bueno, las cartitas van a ir ahí al buzón y después, bueno, se repartirán los regalos Qué lindo, qué lindo Bueno, ¿apareciente en un evento como este? Sí, 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 sí ¿Hay muchos familios? Yo hace mucho tiempo que hago esto Ah, bueno Hace mucho tiempo que es papá noel Así que, bueno, me encantó, me convocaron y bueno, me encantó Firme, firme Sí, me encantó Con todas las familias Sí, me encantó, me encantó Bueno Hay algunos que me conocen, algunos papás Lo que es lindo, viste, que por estar durante muchos años Ver a los chicos que vos les traías los regalos Ver con los gurises, con los nenes, con los hijos, viste Sí, sí